y Y vamos a reformar la ley del IEPS para que los productos con cannabis, con marihuana, paguen este impuesto. Tenemos fin extrafiscal, descentivar el consumo en la población más joven a partir del factor precio. Y queremos reformar la ley de importaciones, de impuestos generales de importación y exportación para modificar las fracciones arancelarias que mantienen prohibida la entrada y la salida de cannabis al país. Platiqué con el secretario de Hacienda, lo hicimos mi compañero y yo, y en cálculos estimados de la propia Secretaría de Hacienda, se estima que el Estado podría recaudar alrededor de 18 mil millones de pesos anuales. Este dinero puede destinarse a programas de prevención y educación, a nuestro sistema de salud, a prevenir riesgos y daños y al desarrollo económico de comunidades azotadas por el crimen organizado. Esta iniciativa también desarrolla una industria nueva que va a contar con la supervisión del Estado, que nos va a permitir generar empleos y oportunidades para quienes podrán tener acceso a un mercado productivo. Hablo de que se abre la oportunidad para pequeños y medianos emprendedores, que a partir de reconocer esta realidad, en la que es necesaria la intervención del Estado mexicano para regular el consumo de marihuana o de cannabis, pues también pueden surgir oportunidades de desarrollo, de empleo, de negocio, para muchos, cientos y miles de pequeños y medianos emprendedores del país. Hay dos preguntas, la primera es de Alfredo Flores, de News México. Buenos días diputado, acabamos de escuchar su exposición, hemos escuchado varias veces esas exposiciones, incluso en las pasadas legislaturas y todo se centra en la recaudación, realmente el tema de la salud no les interesa, es el dinero. No, para nada. Siempre hablan de cifras y cifras y así ha pasado en las pasadas legislaturas y esto va a colación porque han puesto impuestos a los cigarros, a los refrescos, según se etiqueta para la salud y estos etiquetados nunca llegan hacia temas de la salud. Y bueno, lo estamos viendo con Andrés Manuel, ahora está mal el tema de la salud, está mal el tema de la distribución de medicamentos, los jóvenes, en este caso vamos a hablar de los jóvenes, siguen fumando, siguen bebiendo bebidas alcohólicas, no se ha disminuido esto. Ahora vamos a tener ya marihuana ya en todos lados, es un problema de salud que Holanda ya lo ve como un problema, ellos son los primeros que legislaron en este tema. Estados Unidos permitieron los opioides en un medicamento libre de recetas y ahorita ya tienen un problema muy serio del consumo de este medicamento. Entonces, ¿por qué no dicen cuál es la realidad de esto, la recaudación? Porque la realidad no les interesa la salud de la gente. Bueno, con mucho gusto doy respuesta. En primer lugar, difiero prácticamente en el planteamiento que nos haces y respetuosamente te puedo decir que la intervención que está teniendo ahorita el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, no es porque las cámaras quisieran legalizar el consumo de marihuana en México, ni mucho menos porque lo estemos promoviendo. Les quiero recordar a todos, como lo hice hace un momento en mi intervención, que esto se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los tres poderes, autoriza o acredita a un grupo de mexicanos para que puedan consumir de manera lúdica o recreativa, a pesar de que no existía ninguna ley que lo permitiera. Yo tuve la oportunidad de ser senador a la legislatura pasada y presenté una reforma a la Ley General de Salud y en ningún momento se planteó la posibilidad de destinar el uso de la marihuana o de un canabinoide para fines recreativos o lúdicos. Si hoy estamos hablando de esta iniciativa y si hoy está en el debate público el tema de marihuana, es porque la Corte quiso que así estuviera, porque incluso estableció un mandato de 90 días para que se legislara al respecto y que se hiciera. Y también tengo que decir, el Ejecutivo tampoco ha tenido nada que ver, no es una iniciativa del Ejecutivo Federal el hecho de que se pretende impulsar el consumo de marihuana con fines recreativos. Está totalmente incorrecto el planteamiento y decirte que no todas las experiencias han sido negativas en los países. No es que estemos promoviendo el consumo de marihuana con los niños y niñas, al contrario, queremos evitar que llegue a manos de menores de edad, porque el régimen actual, las leyes actuales y la política pública que se ha utilizado por el Estado mexicano, no por este gobierno, sino por todos, ha sido un fracaso. Hemos gastado cientos y miles de millones de pesos en una lucha contra el crimen organizado, comprando armas, generando violencia y el consumo de marihuana no ha disminuido. La marihuana la encuentras en las esquinas de cualquier colonia, está en las escuelas de los niños, entonces es donde el Estado mexicano tiene que reconocer que hay un problema mayor y que es cuando tiene que intervenir, intervenir para regularizar una situación que está descompuesta, no algo que se quiera promover, nada más alejado de la realidad. Si con esta reforma lo que buscamos es justamente implementar sanciones más graves, más altas, a quienes vendan la marihuana a niñas y niños y a menores de edad. Queremos implementar sanciones más severas y de entrada queremos liberar a las pequeñas comunidades indígenas y a los campesinos que están sometidos bajo el yugo del crimen organizado, que bajo amenazas los ponen a sembrar y que hoy tienen que estar en muchos casos perseguidos por la justicia de manera injusta porque el Estado mexicano no ha reconocido que hay un problema. Es muy distinto hablar de legalizar y de promover el consumo de marihuana entre la población a decir vamos a regularizar esta situación porque genera un problema de salud pública y el Estado tiene que intervenir y abordarlo de manera diferente. Sí, el tema del alcohol y el cigarro está regularizado y sin embargo hay mucho consumo. Ahora en el tema de las drogas se habla de que los campesinos y que lo venden en las escuelas, sí es verdad, pero los gobernadores estatales de todos los colores, de todos los partidos, no hablo de uno en exclusivo, todos, lo han permitido, incluso se sabe mucho que ellos son los que dan los pitazos y están coludidos con esta gente. Bueno, es una tarea de todos, estamos en esta situación y estamos en el debate público por una resolución de la Corte, porque de hecho se generó una jurisprudencia al respecto, porque de hecho en este país cualquier mayor de edad que acuda y pide un amparo para consumir marihuana se le otorga. Entonces sería peor quedarnos en la indefinición con un montón de ciudadanos mexicanos con el permiso o con la facultad de consumir marihuana y que el Congreso Legislativo no emita leyes ni reglas claras bajo qué condiciones se puede no hacer. Definitivamente es responsabilidad de todos y también ayuda a que si generas un mercado regular, como en el caso del cigarro, que tiene una tasa del 160%, evidentemente cuidas el acceso y que la ciudadanía tenga el ingreso para poder adquirir este tipo de droga. Primero estaríamos cumpliendo, no se estarían generando nuevos impuestos para la ciudadanía, estamos hablando de una ley de IEPS que ya existe y va a tener que variar en base al porcentaje, al etiquetado o al contenido de marihuana o de canabinoide. Te platico, también ahorita nos hemos concentrado en la rueda de prensa en platicar sobre el uso recreativo de la marihuana, pero tiene muchísimos usos farmacéuticos y medicinales que son de gran beneficio para la ciudadanía. Y también no sería correcto tasar igual, hay que hacer una tasa diferenciada, los productos medicinales, los farmacéuticos, que los que son destinados a uso lúdico o recreativo. Sin duda, el producto que esté destinado a uso lúdico o recreativo tendría que tener un impuesto similar al que se le aplica al cigarro, que es del 160%, y ayudar a quienes necesiten el uso medicinal del medicamento que contenga algún tipo de canabinoide.